este lunes 13 de diciembre de 2021 se llevó a cabo el último homenaje de cuerpo presente a vicente fernández quien falleció el pasado 12 de diciembre a las 6 15 horas en jalisco méxico diversos famosos han mostrado su sentir tras la muerte de uno de los representantes más importantes de la música ranchera en el mundo sin embargo ahora se ha desatado una controversia luego de que zoraida gómez le diera el último adiós al también conocido como el charro de buen titán debido al mensaje que la actriz dedicara al cantante tú me diste mi primer beso siempre me acordaré de ti gran artista y gran ser humano vicente fernández escribió zoraida gómez en una historia que dio a conocer en su cuenta de instagram acompañó este texto con una imagen donde se ve a quien formara parte del elenco de la telenovela rebelde siendo una niña el intérprete del rey la tiene en sus brazos y le da un beso en la boca este post que ya fue borrado ha desatado una serie de críticas debido a que se considera algo inapropiado para una niña cabe recordar que en enero de este año fernández estuvo en el ojo del huracán tras darse a conocer un vídeo donde tocaba a una jovencita en el busto pero esa no fue la única ocasión en la que fue señalado de ese tipo de abusos otras mujeres lo acusaron de supuestas agresiones sexuales incluso hubo quien aseguró que la había violado sin embargo nunca se le comprobó nada ni tampoco se presentaron demandas en su contra por lo que sólo quedaron en categoría de rumores la familia de vicente fernández decidió hacer el sepelio en privado habrá otros homenajes póstumos posteriormente